Ay, galletana, te lo juro, ponte la mano Ay, galletana, te lo juro, ponte la mano La lengua de galletana es algo que yo compreso Si pasa el día diciendo por dónde se casó Juana Ay, galletana, te lo juro, ponte la mano Ay, galletana, te lo juro, ponte la mano Tu lengua no se resiste, por eso todo lo cuenta Por eso siempre te atenta de saber lo que tú hiciste Ay, galletana, te lo juro, ponte la mano Ay, galletana, te lo juro, ponte la mano Si vas un día a su casa o si algo a casa le cuentas Entonces te darás cuenta de todo lo que te pasa Ay, galletana, te lo juro, ponte la mano 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 Y en el piano Tocando las blancas y las negras Como les gusta a ustedes El señor J.R. de Jesús Va a gozar Ay, galletana, te lo juro, ponte la mano Tiene esa clave, esa clave, ¿cómo se dice? Vaya Lucy Oye, Sara ¿Vaya? Música El piro man fue Cosa como es 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 El Piro Mangué, gozad 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 como es 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 Que volumen, que volumen, que volumen tenía Carlota Que volumen, que volumen, que volumen tenía la otra Que volumen tenía la otra Que volumen tenía la otra Que volumen tenía Carlota Que volumen tenía la otra Que volumen tenía la otra Que volumen tenía la otra ¡Vaya Frankie! ¡Vaya Frankie! ¡Ay! 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 Ay, Cayetana te rojo, no ponte la mano Ay, Cayetana te rojo, no ponte la mano